de la familia Rodríguez. Chomatos. Muy buenos días José Luis, a todo el equipo presente aquí con nosotros como todos los sábados. Buenos días. Dale las gracias a la familia Rodríguez, encabezada por don bienvenido Rodríguez Durán, doña Isabel, y Bienchi, por esta apertura que nos da de airear temas y de llevar información y de llevar informaciones positivas siempre esperanzadoras que la población dominicana y la que nos escucha fuera de aquí pues nos pueda siempre tener presente. Esta semana es quizás la semana que podamos aquilatar como pos Fiona, la semana que podemos ya observar con mayor propiedad los resultados de Fiona en el sentido de qué hizo, qué dejó y qué habrá que hacer con lo que hizo y con lo que dejó para tener un país mucho más fuerte, mucho más preparado, que fenómenos como este hagan el menor daño posible. La semana comenzó para nosotros con la presencia del señor presidente de la república, don Luis Abinader, en el Ministerio de Obras Públicas, recabando la información que ya tenía el Ministerio de Obras Públicas, bajo la dirección de su ministro, el ingeniero del Igna Ascensión, de los daños causado por Fiora y que fueran necesidad del sector de obras públicas. Allá se cuantificó durante más de tres horas el presidente escuchando informes y dando su opinión, conociendo el país, conociendo las debilidades que él ha venido, ha evidenciado en durante decenas de años recorriendo las carreteras y los campos, pues con una propiedad extraordinaria el presidente de la república decía, ¿Y qué pasó en el callejón tal, en el camino tal, en la carreterita tal? Mira, ese campo que estaba cerca del río, ¿Cómo? Bueno, todo eso había que ver y escucharlo. Un volumen financiero de cerca de diez mil millones de pesos fue lo que se cuantificó solo para obras públicas. Eso quiere decir que más del cincuenta por ciento, un poquitito más, del gasto que iba a hacer, que el gobierno tenía que hacer para recuperar los daños de Fiona, el cincuenta por ciento alrededor tenía que hacerlo obras públicas. Era un gasto que no estaba en el presupuesto, que no estaba planificado, y aunque muchas de las obras sí estaban ejecutándose, pero la globalidad del gasto no estaba. Obras públicas, quizás, como uno lo dice y mucha gente no lo no quiere a veces aceptarlo, llegó con esa impronta con esa rapidez, sabiendo que tenía que distribuirse en todos los pueblos, abrir los caminos, que los vientos de Fiona obstaculizaron con el derribo de árboles, de postes, de derrumbe de tierras, de provocación de caída de puentes, con las crecidas abrumadoras, como muy pocas veces yo la había visto de los ríos, señores. Uno siempre dice que el Yuna es un río que usted no sabe hasta dónde va a llegar, pero la verdad es que Yuna, el río Dubey, en el Ceibo, que abarrotó los barrios de los Platanitos, los barrios de esa zona, el río El Ceibo, el río Ceibo, pues de verdad que crearon unos daños extraordinarios. El presidente se fue y en la tarde pues dio ya la globalidad del gasto en más de 20 mil millones de pesos. Yo debo decir que la la iniciativa, la recuperación a través de obras públicas y quiero remitirme a la opinión del obispo de la diócesis de Higüey, don Jesús Castro Marte, que dice he tenido mucha experiencia, anduve toda la zona afectada y yo no había visto una una presencia tan rápida, tan efectiva, tan masiva de un gobierno en una catástrofe como esta. Lo dijo él. Él es un representante de Dios y yo no. Entonces él no quiere decir que tenga todo, pero lo dijo con la propiedad de un hombre que ha y que vislumbró eso, que vio eso en esa parte. Yo debo decir que tuvo que tomarse medidas, hubo que tomarse medidas como por ejemplo el cierre del puente Sabaneta que el río Yuna pues se llevó un soporte, aquí está nuestro amigo que conoce más que yo de eso, el soporte que de ese un puente que no ha tenido la presencia de gobierno de mil novecientos treinta y cinco que se construyó, es un puente que da hasta pena, mirar lo que tú lo puedes cruzar, si si uno se pone a evaluar cuando uno llega a una de las cabeceras del puente dice no, yo no cruzo por ahí. Ah, pues más que pena, da miedo entonces. Miedo, correcto, es un puente que daba vergüenza, daba vergüenza en un país y sobre todo que comunica dos provincias tan importantes, tres provincias tan importantes para la producción como son la vega, hermanas Mirabal y la provincia Duarte. Efectivamente. Es un puente, entonces ese puente se. Pero ya estaba en reparación eso. No, no, el puente se está construyendo, lo que pasa que solamente las estructuras, las vigas que soportan el puente, ¿cómo se llama las vigas? No. Las pilas. Las pilas que soportan el puente, hubo que construirla lejos del puente, en un taller que se habilita afuera, para entonces ir solo montarla, pero mientras tanto el Fiona llegó, el Jonas creció antes de colocar ese, esas, 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 esas vigas, no vigas, la vigas no, la vigas es la que va horizontal, las pilas, las pilas, y y se cayó una y hubo que parar el tránsito por ahí, igual que la autocrita. Pero el tránsito estaba desviado antes, lo que estaban haciendo, ¿no? No, no estaba desviado antes, sino para vehículos pesados, vehículos menores, vehículos livianos, podían pasar, hubo que suspenderlo para todo, en esa parte. Entonces, lo que quiero resumir es cómo se enfrentó esta situación del ciclón, y ya hoy, ya hoy, se estima que los daños no han sido recuperados, pero ya sí, el paso por los caminos vecinales, de los campos que sacan a la ciudad, sus producciones, el tránsito para el turismo fue, en menos de seis horas, habilitado, la carretera turística de Puerto Plata, en menos de dos horas, que se tuvo dos derrumbes, dos, dos derrumbes, fue habilitado por brigadas de, de obras públicas, y hoy ya más de un ochenta por ciento del tránsito está habilitado, faltarán quizás, pocas cosas, no es que el tránsito esté obstaculizado por completo en algunas vías, sino que ha habido que reforzar área de alguna carretera que se derrumbó, y entonces se ha habilitado el tránsito por lo que queda, firme, en esa parte. Esa descripción nos lleva a nosotros a decir que el país, con un levantamiento que se hizo, de urgencia treinta y nueve puentes, de urgencia que no pueden ser, no pueden soportar otro Fiona, puentes que hay que intervenirlo antes de que llegue, y ya obras públicas tiene, en esta declaratoria de emergencia, esos treinta y nueve puentes en agenda para ya intervenirlo, ya se están interviniendo muchos de ellos, con la parte del Seibo, la parte de de Ato Mayor, y la parte que tiene que ver con con agua, la la provincia de la Sánchez, etcétera. Entonces, hubo que suspender esta semana, los fines de semana son días de mucho tránsito para el Cibao y desde el Cibao, y Obras Públicas consideró que era atinada, un un poco reducir la dinámica del trabajo. La carretera Duarte, la autopista Duarte, es otra, cumple cien años ahora, pero es otra a la que se le habían hecho remiendos, pero dentro de las mismas dimensiones que tenía. Entonces, la autopista Duarte, la intervención que se inició el año pasado, no, se inició este año, el veintidós de marzo, a propósito de los cien años de cumplirlo. Fue una intervención que supuso o no, se programó, la ampliación en muchos tramos, la reducción de accidentes, y con ello, la reducción de los cruces ilegales, y se han reducido más de sesenta cruces ilegales, que han reducido en más de un cincuenta por ciento los accidentes, que en el periodo en que se ha hecho, se ha construido. Se han construido ya la rotonda, el parador de la penda, que es algo novedoso, algo de mucha seguridad, porque antes por ahí eran los cruces ilegales, ahora tú puedes devolverte sin tener que entrar a la autopista, y puede inclusive descansar en ese reparador. Y dos, el puente Soto, y ahora se está ya a poco tiempo de iniciar la construcción del puente, del elevado, que cruza por la entrada a Falcondo, Falcondo, ya eso está diseñado, presupuestado, y todo, y lo digo esto para que los residentes en esa zona, y la zona de Bonao, el colegón que tuvo muy, muy, muy atinada idea de, de hacer su acto de presencia con muchos moradores de esa zona, pues, para construir esa, ese, ese puente elevado. Muchas cosas nos faltan, pero estamos, hemos reprogramado la inversión, y aspiramos a que en esta, en estos seis meses, el Obras Públicas pueda terminar, entregar unas ciento treinta y siete obras que teníamos programado para el veintisiete de febrero, entregarlas, y haber reparado ya, eh, la totalidad de los caminos vecinales y las carreteras que fueron afectadas por Fiona. Debo decir, con este término, Víctor, que Obras Públicas ha colocado más de diez mil planchas de zinc en la recuperación de las viviendas en el este, y en algunas otras provincias, diez mil planchas de zinc, que han sido donadas por sectores empresariales, etcétera, madera, más de veinte patanas de madera, en la recuperación, solo obras públicas, y ha desinfectado los principales sectores afectados por Fiona, ya se inició un programa de la reparación de las aceras y los contenes afectados por Fiona en esos pueblos, por donde pasó, y se espera que en cuatro meses esté todo bien, como olvidábamos que están formalizados. ¿Están integrados también, excusa en el hecho? Las laboras de limpieza de la ciudad, también, en el caso de Higüey los he visto muy activos. No, 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 no solo en Higüey, en todo, la Comipol, la Comipol y una brigada del del Departamento de Programas Sociales, que dirige la licenciada Yasmina. Los equipos. Que se ha integrado, se trasladaron allá y duraron una semana ellos trabajando día y noche en las zonas Higüey, los tratanitos, etcétera, etcétera. Así es que muchas gracias por el apoyo que nos han dado toda esa gente y esperamos dar más de lo que hemos dado. Esa es la intención, con la ayuda de todos. Llévatelo, Víctor. Víctor.